¿Qué es el micrófono que sirva de altavoz? 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 ¿Qué es el micrófono? Gracias. 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 Para un abogado como soy yo es una ocasión muy especial y muy única poder hablar ante ustedes. Estoy orgulloso de haber desempeñado la profesión legal en los últimos 43 años defendiendo a las víctimas palestinas y espero seguir o terminar mi vida como abogado haciendo ese trabajo. Gracias. 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 Vamos a dar a Cover Ralph diferente y a B CC run post para aprovar nuestra wüncasión sabe qué es들. Si te seochirás bailando y lo que tienes我們 que le d Natalia general comentando un dato Dividends, facts, laws, and when we used to tell them, listen, can justice or dignity be achieved in military courts under belligerent, decriminal, occupation? I said, no, the Israeli legal system is super fantastic. It's with very Western standards, and you can rely on it. So we decided to go with that, not because we are really believing that justice and dignity can be achieved in military courts under belligerent, occupation, but to contest that and to move it. Nuestros amigos occidentales siempre nos han dicho que nuestras alegaciones siguen el estilo árabe de hablar, hablar y hablar, y que nuestros discursos deberían basarse en evidencias, en hechos, en pruebas, en leyes. Nosotros siempre hemos respondido que cómo es posible lograr justicia y dignidad teniendo que verselas con tribunales militares de partes belligerantes. Sin embargo, no obstante lo cual, hemos acudido a esos tribunales, a esos tribunales israelíes, que supuestamente tienen un sistema super fantástico. Hemos tratado de buscar ahí la justicia y la dignidad, sabiendo, como decimos, que se trata de tribunales militares y de partes belligerantes, pero con la idea también de contestar, de hacer una contestación de esos mismos tribunales. Gracias. Gracias. We are talking about the legal system after years and years of work. We are legitimizing torture. We are legitimizing expulsion. We are legitimizing land confiscation. We are legitimizing the administrative detention. Every item in Geneva Conventions, in Rome's statute, the Israeli Supreme Court of Justice put its stamp on it and they said it's legal in the Israeli law. We are talking about a legal system that is dedicated to legitimizing things such as the expulsion, the torture, the confiscation of land, the administrative detention. Realmente no hay artículo en la Convención de Ginebra, en el Estaduto de Roma, sobre el cual el Tribunal Supremo israelí no haya puesto su sello de aprobación. Worse than ever in the Israeli legal system, the MAG military attorney general in Israel said our army cannot make war crimes, crimes against humanity. We never even our army do that because we give them the agreement of the basket of targets they had and that means not in theoretical level, not in level of decision, but even on the operational level. The Israeli legal system involved in the crimes. Y lo peor de todo en el sistema legal israelí, tal como declaraba el fiscal general, es que nuestro ejército no puede cometer fines de guerra, entre otras cosas, porque sus objetivos se los proporcionamos nosotros. Es decir, nosotros somos quienes señalamos, no en teoría, sino en una escala operativa, qué objetivos son los que se deben alcanzar. Y lo que nos llamamos a la escala, y nos llamamos a la escala, que nos llamamos a la escala de 2.7 millones de personas en Gaza y esto es un terrorismo. Y hemos alegado que se producía un bloqueo absolutamente legal e inhumano, que se asfixiaba una población de 2,2 millones, pero esto no ha inquietado a esas autoridades. que nos han dicho, todo el mundo debería ser consciente de que los habitantes de Gaza tienen la ingesta de calorías necesarias. No hay nadie o no se va a llegar a una situación de hambre o de hambreamiento en Gaza. Ahora, nosotros decidimos, después de concluir con una organización como Bet-Salem, en un informe de una reunión, que no se ha hecho un reporte de la ley de Israel, que es un informe de la ley de Israel, que es un informe de la ley de Israel, que es un informe de la ley de Israel. Decidimos, después de llegar a las conclusiones entre otras con Bet-Salem, con una organización israelí de derechos humanos, en un informe conjunto, que para hacer que Israel rinda cuentas o que Israel responda, debíamos acudir a la jurisdicción universal o a los tribunales internacionales de justicia. Hay dos casos relevantes. Uno es el que tuvimos en Suiza, en Berna, donde nos remitimos al fiscal general militar, y donde presentamos una demanda, el resultado fue que la ley se cambió a los dos meses. Después recorrimos a la Audiencia Nacional, aquí en Madrid, incluso se emitieron órdenes contra seis líderes israelíes, tanto del gobierno como del ejército. Nos enorgulleció, estuvimos contentos. Eso fue un gran éxito. Eso fue un gran éxito. El ministro de Asuntos Exteriores, entonces el señor Miguel Ángel Moratino, dijo que era un gran éxito. El ministro de Asuntos Exteriores, entonces, el señor Miguel Ángel Moratino, se excusó, pidió disculpas ante Chipi Livni, que era la ministra israelí de Asuntos Exteriores, dijo que la cuestión se arreglaría y nueve meses más tarde se cambió la ley. Hemos estado trabajando con el Tribunal Penal Internacional desde el primer día. Queremos usar esta crema de la crema de experiencia, que refleja la Corte por la Corte de No Man. Así que decidimos ir a eso y lo resorzamos en 2008. Después recurrimos a la Corte Penal Internacional. Queríamos utilizar este lugar donde está la crema de la crema de la experiencia legal y esta especie de tribunal de último recurso. Y así lo hicimos en el año 2008. Fue un tiempo muy difícil durante la Combo. Luego cambió y Fatou Bin Souda vino. Se abrió su corazón y su mente. Fue un consejo en el mayo de 2015. Yaystías en el COVID-19 노래ó. Evolveron como primero. Pero la primary examinación tomó cuatro anos. y luego fue el proceso de pre-trail chamber y lo llevó dos años y luego la pre-trail chamber concluyó que sí, ICC se aplicó en los territores y podemos resaltar y usar eso y Fatou bin Souda en febrero de 2021 se decidió abrir la investigación que fue un gran paso de calidad bueno, para ello, como decíamos recurrimos al Tribunal Penal Internacional hubo miembros del Tribunal Internacional como es Alcain que nos abrieron su corazón y ya en enero de 2015 se sometió la cuestión de los territorios ocupados hubo un examen del plenario en un proceso que primero llevó cuatro años después otro proceso de dos años para ver si el caso entraba dentro de lo que era el Estatuto de Roma hasta que finalmente Fatou bin Souda en el febrero de 2021 dijo que en efecto era pertinente el 17 de junio de 2021 Mr. KK Karim Khan a new prosecutor being appointed we knew that the British the Germans and the Americans brought them but we claimed we knew nothing and we wanted to engage with him in a positive way and we began asking to see him two and a half years he refused to meet with us for a very strange and unknown reason we don't want to see him to see him in person we represent victims we represent thousands of victims and we represent at least from 2014 people who were civilian victims spent their life and properties women children and their family erased in the war of 2014 the great march of return in 2021 war and he was refusing and when we meet with the investigation committee we were telling them we have the files we have the evidence we have the witnesses we can be in your head just take it look at it and they didn't move one millimeter el 17 de junio de 2021 se nombró a un nuevo fiscal que era Karim Ham o KK nosotros sabíamos que era el resultado de las presiones y la influencia de los británicos de los alemanes de los norteamericanos pero pese a todo queríamos mantener con él una relación positiva le pedimos audiencia pero solamente conseguimos entrevistarnos con él después de dos años y medio hemos presentamos toda nuestra documentación la documentación relativa a miles de víctimas ya en 2014 víctimas civiles que habían perdido su vida o sus propiedades mujeres niños toda clase de población sucedió después la gran marcha del retorno tuvimos la guerra de 2021 y como dijimos ante el comité investigador teníamos todo teníamos los archivos teníamos la documentación teníamos la prueba las pruebas pero desde entonces el tribunal no se ha movido ni un milímetro no se ha movido cinco major áreas que hemos en mente la submitio la pre-tribal y la pre-tribal y la pre-tribal examinación y eso es el foco de nuestra trabajo primero la bloca en Gaza por 16 años segundo la guerra de Gaza en 2014 la marcha de return en 2021 y el otro massive violaciones de la humanidad como settlements y otros y no en este lugar un millimetero no porque no porque somos malos no porque no tenemos los filhos sino porque él tiene una decisión política y luego decidimos abrir el filo a él y criticarlo había cinco áreas cinco terrenos especiales que nosotros habíamos presentado para el examen del plenario para estas consideraciones previas a juicio en primer lugar estaba el bloqueo de Gaza un bloqueo que ha durado 16 años teníamos después las sucesivas guerras contra Gaza en 2016 la gran marcha del retorno y después estaban todas las demás violaciones que habían tenido lugar relativas a los a los asentamientos en fin el caso es que no era por falta de documentación no era por falta de voluntad no es que hayamos sido precisamente perezosos pero es evidente que aquí ha habido una decisión política y por tanto fue cuando fue considerado esto cuando ya decidimos abrir el fuego y criticar abiertamente al presidente al buscar 7 de octubre ocurrió cómo la gente la veía era irreleva para mí la historia no empezó entonces Luego sucedió el 7 de octubre Es irrelevante como lo considera la gente Lo cierto es que hemos tenido 75 años continuados de Nakba 55 años desde la ocupación de Cisplordania, de Gaza, de Jerusalén Este Así que se trata de un crimen continuado sin cesar Ahora, desde el primer día, el presidente de Israel dijo publicamente No hay unicent civiles en Gaza Todos en Gaza es complejo en el crimen No el Hamas Y nos vamos a darles todos No hay excepción No hay unicent civiles en el crimen 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 del mundo, la protección de los civiles. Con estas declaraciones, competentes, no competentes, deslizados. Y los civiles, el sangre, la dolor, los espíritus, los obscuros. Ahora bien, desde el primer día, el presidente de Israel, por ejemplo, declaró que no había civiles inocentes en Gaza, que eran todos cómplices, no hablaba de Hamas, sino del conjunto de la población, que iremos a por todos ellos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Gaza debería abandonar Gaza. El ministro de Defensa dijo que los habitantes de Gaza, los gazatíes no tendrían agua, no tendrían alimentos, no tendrían electricidad, no tendrían combustible. Así que para nosotros, como abogados, como abogados del derecho internacional, del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, que conocemos las leyes, conocemos el derecho internacional, conocemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, conocemos los acuerdos de Girona, la Convención contra el Genocidio, el Estatuto de Roma, en fin, las distintas leyes. Sabemos que existe una cosa sencilla, una cosa sencillísima que lo resume todo. Es la protección de los civiles y la protección de los civiles en tiempo de guerra. Sin embargo, aquí lo que se está diciendo por parte de autoridades competentes no competentes, es que iremos, vamos a ir a por ellos y les infligiremos sangre y dolor. Israel dijo, por su razón de lanzar la guerra en Gaza, que dijo que esto es un acto de un acto de defensa, acto de defensa, acto de defensa. Now, Israel said that, U.S. echoed that, Europe echoed that. So, they endorsed the Israeli version of how to do what with Gaza, how to do what with the prostinia. Irrelevant, whether they are Hamas, Fatih, PFLP, or Jihad Islamic, get them. I mean, no difference between civilian and resistance movement. And from day one, the theory began began to be applicable on the ground. And since then, they began to bombard all Gaza with the F-35, F-16, with the drones, with the artillery, with the gunboats, the tanks. Gaza is the most dense populated area on earth. It's like an elephant in the garden. Was there an exception? Maybe hospitals? No. Maybe mosques? No. Maybe schools? Also no. Maybe bakeries? I mean, people standing for a bakery? No. Even those who are standing for a bread should be bombed. What about water? Supplies? I mean, many people standing to collect some water. Bombed it. I have little solar energy on the top of my roof. Bombed. Schools? Bombed. Shelter places? Bombed. Streets? They uprooted it. They uprooted it when people standing. Two thousand pounds. And with the entire system of water, electricity, sewage. Israel, from the first day of his reasoning to launch the war, said that it was an act of self-defense. And in Europe, it was an echo of them, which meant, therefore, that it was respaldating the Israeli version. The Israeli version of how to operate. Because the question is how to operate, what to do with the Palestinians. But in the bottom, it was irrelevant that the responsible of the attack had been Hamas or Fatah or the PP or the Yihad. The question was that there was no difference between civilians and not civilians. And this began to be applied since the first day, not in theory, but on the ground, on the ground, on the ground, on the military, on the military, on the F-35, on the F-16, on the drones, on the no-trip, on the artillery, on the cannon, on the tanks, on the ground, on the air. So even if there were exceptions to the objective. If the hospitals were bombardeaban. Si se trataba de las mezquitas, también se bombardeaban. Si se trataba de las escuelas, también se bombardeaban. Si se trataba de las panaderías entre las que la gente hacía cola, se bombardeaban también. También se bombardeaba el suministro de agua, por ejemplo, o incluso cosas tales como en lo alto de mi casa yo tenía una instalación de energía solar, también se bombardeó. También se bombardeaban los lugares de refugio, las calles, en las calles se destruyeron todos los sistemas, los sistemas de agua, los sistemas de electricidad, los sistemas de alcantarillado con bombas de 2.000 libras, de 1.000 kilos. Israel asked people to go from the south, from the north to the south, after they made the life like a hell. And I mean a hell, imagine Madrid, two-thirds of it erased. And what left, one-third. People feel death, fear, lack of anything, uncertain whether they are going to be alive after five minutes or ten minutes or one hour. If the dawn comes, fantastic, and they are still breathing. And they were asked to go south. People began to move south. When they began to move south, they began to bomb them. At the same passages, I mean, they asked them to go through. Hundreds of them were killed. When they were killed. I mean, Turkey was killed. That's right. Israel pidió a la población que fuera de Gaza, del norte al sur de Gaza, pero los bombardeos continuaron. Podemos imaginar lo que es un área del tamaño de Madrid en el que se hubieran borrado, se hubieran destruido dos tercios, se hubiera quedado solamente un tercio, y en ese tercio lo que queda es gente que tiene temor, tiene el miedo a la muerte, tiene la incertidumbre de no saber si estarán vivos un rato después. Gente que todavía respiraba y que comenzó a moverse en otra dirección, pero incluso a los mismos lugares de paso se encontró con que seguían siendo bombardeados. Conforme se movían, se movían, los bombardeos continuaban y hubo cientos de personas que fueron asesinadas que murieron precisamente en esos peruanos. People were crushed more, crushed more to the south, and the droids continued, I mean, the bombing in the north. And they began to bomb more extensively on the south afterwards till they cordoned 1.7 million people of Gazans in almost 25 square kilometers in Rafah and Mawas area. Now, 1.7 million in 25 square kilometers. They are in the streets. Hardly, if any, can get tent. And those, the most lucky ones, I mean, who have a ceiling they can be under, with unprecedented level of tension and feeling of uncertainty. They are next to the Egyptian borders. And if Israel decided today, I mean, to push them to the Egyptian border easily, instead of having the level of killing 3 to 700 people a day, they just raise it up to 3, 4 thousand people, 5 thousand people. And then, ultimately, you have a family. Finalmente, una población de 1.7 millones se vio arrinconada en un territorio aproximadamente de unos 25 kilómetros cuadrados, en la zona de Rafah y de Mawas. Esto significa que la gente está en la calle, en la calle es donde sufren los bombardeos, con un nivel sin precedentes de tensión y de incertidumbre. Están al lado de la frontera con Egipto, pero Israel puede continuar presionando. Y esto significa que en un momento dado, si se bombardea, se puede pasar de un nivel de entre 300 y 700 personas asesinadas o muertas al día, a otro nivel de 3 a 4 mil personas. Y estamos hablando de familias, de familias con 5, 6, 7 niños, con los padres o el resto de los miembros de la familia, que simplemente no tienen a dónde ir, a dónde van a ir. De facto, Israel puede seguir presionando. So Israel, in practice, did the following. Massive destruction of the gospel. People have nowhere to go. And if they decided to go, there is no water, no electricity, no switch, no home, no school, no hospital. Israel, por tanto, ha procedido, bueno, esto sería el equivalente de una nueva Napa. Israel ha procedido a una destrucción masiva de la Franja de Gaza. El 75% del territorio está destruido. La gente no tiene dónde volver. Yo no tengo dónde volver. Tenía dos casas, dos viviendas en Gaza que han sido destruidas. Ha sido objetivo. Pero básicamente no hay ningún lugar al que volver. Porque no hay una casa a la que volver. No hay agua, no hay electricidad, no hay un sistema de canalizaciones, no hay un alcantarillado, no hay escuelas, no hay hospitales. Transplacement. Everybody LEFT, siempre at least. They are very concentrated at Werak. So people are homeless and they are waiting for a new Necue Berry. Esto significa una aparición de desplazamiento Han tenido que marcharse Son personas sin hogar Que están en esta zona de Rafael de Moasi Esta es la situación en la situación Estarvesión Estarías felices Si pudieras comer No comida Estoy diciendo comer Estarías felices A la mayoría de las personas Dos o tres días Sin comer Sin comida Y para obtener agua Es imposible La misión Lo mismo sucede en este caso Con la hambruna Uno tiene suerte si puede conseguir pan Estoy hablando de pan o de alimentos generales Puede pasar dos o tres o cuatro días Sin alimento Y encontrar agua es una tarea Habitualmente imposible En esa parte del mundo Nunca habíamos conocido una hambruna Nunca Ahora la gente se muere de hambre Ya se muere de Gaza Antes de la guerra Porque de las cinco guerras Y porque de la desplazamiento Gaza estaba en condiciones muy malas Y esta guerra Just knocked it up Just knocked it up To the enemy Hay que tener en cuenta Que en Gaza Habíamos sufrido ya Cinco guerras Los niveles De todo lo imaginable Ya estaban al mínimo Además por razón de bloqueo Pero la situación de esta guerra Pero la situación de esta guerra Ha terminado por destruir absolutamente Todos ustedes conocen eso Y saben lo que está pasando en Gaza Y vean la televisión Y vean la televisión Y todos ustedes conocen Cuál es la situación Que es lo que está sucediendo en Gaza Entre otras cosas Porque lo ven en la televisión Lo que vemos también Es que los gobiernos occidentales No quieren verlo No quieren comprender Y apoyan a Israel Apoyan a Israel de manera En términos políticos En términos legales Proporcionándole fondos Proporcionándole armas En lo que constituye ya Una acción de genocidio Por qué sucede esto Por qué está sucediendo esto Yo no puedo entender Ahora Empezamos a pensar ¿Dónde está resuelto? Políticamente nadie responde Europa todavía con su posición Estados Unidos con su posición Estamos diciendo a todos Que hay un genocidio What are you waiting for Stop it At least sees fire No Humitarians sees fire No Except Very, very few countries Ireland, Spain, Belgium Luxembourg Everybody Everybody And they're endorsing Supporting The genocide In Paris So we decided I mean to resort To something else The ICC Prosecutor Not moving The universal Jurisdiction Not moving We block We block Israel legal system Complicit So what do we ICC gates For states We resorted To the South Africans And thanks God And thanks God I mean there is still Some states Who still believe In dignity of man And rule of law Nelson Mandela Nelson Mandela said A few words No freedom For South Africans If the Palestinians Don't get their freedom And they are the Descents Of Nelson Mandela And they were Loyal To that And they decided To go And teach The West governments What does it mean Dignity And rule of law They were there Represented With all the moral authority Of South Africa And what it represents They were eloquent Strong Second to none In facts In standards In representing The case And the potential Of the legal team Was like Dynamite South Africa Irish lawyers Palestinian lawyers This was Very unique Complex Comenzamos a Pensar A quien Podíamos dirigirnos A quien Podíamos recurrir Teniendo en cuenta Cual es la situación Política Sabemos cual es la posición De Europa Sabemos cual es la posición De los Estados Unidos Les hemos dicho Cual es la situación Hemos pedido Que se detuvieran Las acciones militares Pedimos un alto El fuego Si nos dijo que no Pedimos un alto El fuego humanitario Y hubo también negativa Salvo en muy 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 pocos casos En el caso de Irlanda De España De Bélgica De Luxemburgo Así que Pensamos a quien Podíamos recurrir Cuando Precisamente cuando Lo que está sucediendo Es este genocidio En Palestina Ya sabíamos Lo que había sucedido Con el fiscal De la corte penal Internacional Que no se movía Lo que pasaba Con la jurisdicción De Ginebra Tampoco había Resultados por ese lado Acudir al sistema Legal israelí No tiene ningún sentido Porque es cómplice Quedaba el Tribunal Internacional de Justicia Pero esto depende De los estados Y aquí es cuando Afortunadamente A Dios gracias Apareció Sudáfrica Todavía hay estados Que creen en la dignidad Y en el Imperio de la ley Recordamos las palabras De Nelson Mandela Cuando dijo Que no podía haber Libertad para los Sudafricanos Mientras los palestinos No tuvieran libertad Lo que tenemos Es afortunadamente A los sucesores De Nelson Mandela Que han sido Leales Que han decidido Ir hasta el final Han decidido Acudir al tribunal Precisamente para Representar esa Dignidad Ese imperio de la ley Teniendo además La autoridad moral De Sudáfrica Y teniendo un equipo Legal que se comportó Con elocuencia Que fue excelente En todos los sentidos En lo que se refiere A los estándares A los hechos Con un equipo legal Con un potencial Que era Verdadera dinamita Con abogados irlandeses Con abogados palestinos Con abogados Sudafricanos Con abogados al tribunal Con abogados al tribunal Con abogados al tribunal Con abogados al tribunal de los que están muriendo, hombres y mujeres, todos los días hay 12 mujeres que tienen imputación en sus vidas. Así que esto es imparible. Esto puede suceder cualquier momento, cualquier momento. Así que la provisional medida era un proceso de desistir, un immediato, y la segunda, el primer, el primer, el primer, el primer, el primer, el primer, la comida, las medicinas, etc. El primer, el primer, la gente a sus vidas, y la gente a sus hogs, y a sus hogs, y nadie debería desistir. No separación entre Gaza y West Bank. Esto es todo una geografía política, nacional y entidad. Gaza y West Bank, incluyendo la geografía. En el caso del Tribunal Internacional de Justicia, como sabemos, puede llevar mucho tiempo hasta que tengamos una deliberación final. Puede llevar uno, dos, tres, cuatro años. Pero dentro del caso hay dos partes que pueden separarse claramente. Por un lado está el cuerpo, la sustancia de la demanda, pero por otro lado están las medidas previsionales que hemos pedido. Medidas, medidas básicamente que acaben con la situación, o acaben haciendo cumplir la situación más urgente. Pensemos que todos los días mueren 74, 75 personas en Gaza. Todos los días hay una docena de niños que se ven sometidos a amputaciones. La NACPA puede suceder en cualquier momento. Por tanto, son esas medidas provisionales las que solicitamos como un alto del fuego inmediato, un alto del fuego humanitario, que suponga que pueden llegar a Gaza suministros médicos y alimentos, que se permita a los desplazados volver a sus lugares, aunque sea instalando tiendas entre los escombros. En todo caso, además, queremos mantener la idea de que no existe separación entre Gaza y Cisjordania, sino que formamos una sola entidad, una sola nación. Espero que en los próximos dos semanas, tengamos, por lo menos, alguna medida concerniente a las medidas provisionales, por parte de la Internación de Justicia, que puedan suponer que se restaure algo del imperio de la ley, mientras le decimos también a las grandes potencias que dejen sus tejemaneces, dejen politizar la cuestión, y que en última instancia renuncien a lo que es la ley de la selva y también por el imperio del imperio del imperio de la ley. Después, instructivemente estoy. Bueno, ya sé que me ha dicho que pare aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, pues si acaso tenemos que salir corriendo, queremos agradecer al intérprete a Pablo Carbajostas, que es el juego de su trabajo. Y vamos a abrir un turno de preguntas, por favor, breve, porque a las 5 tenemos que salir corriendo, porque hay una clase en este aula. En definitivo. Bueno, yo me ofrecio en nombre de la asociación, en nombre de la comisión, para realizar esta fase, para el debate, y nadie sea opuesto, porque si vamos a encortar la lengua a quien se enrede, o a quien se enrede, o a quien hacer una intervención, una ponencia... No. Solo preguntas. Preguntas cortas, por favor. Julio. Sí, la mía es cortísima. La pregunta es la siguiente. Este fin de semana, en tu encuentro, se nos ha dicho que España ya no compra ni vende armas desde el sitio de octubre. Señoras y señores, ¿tiene usted constancia de que se sigan comprando vendiendo armas y traer por parte de esta emisión? Nada más. Nada más. Breve. Bueno, vamos a hacer varias preguntas y luego responde a todos. Levanta tú. Vale. Dos cortitas también. Esta, para... Aunque no soy de derecho, voy a centrarme en preguntas informativas sobre el derecho. Si acaso en el derecho internacional hay diferencia en todas las convenciones de Ginebra entre situaciones de, digamos, de ataque ofensivo y de autodefensa. Si esta distinción que hace Israel de autodefensa para justificarse, está amparada en algún momento en el derecho internacional. Y, segundo, en la misma línea, si hay criterio un poco... Si hay algún criterio claro para valorar la proporcionalidad o desproporcionalidad de la respuesta. Israel nos tiene acostumbrada a la ley del talión del 10 por 1. Y esta vez la están multiplicando. Y la pregunta es, si en base a las experiencias de los juicios de Nuremberg, de los ataques a Bres de la Colonia a Hamburgo, en algún momento se estableció algún tipo de criterio que se pueda aplicar ahora. Y la... Como ves que son tres. Como ves que son cortas. No, una última. No, no, no. No, no. Que si no, la tiene con la más gente. Me gustaría preguntar, en caso de que la Corte no tiene la imponencia de las cautelares, ¿qué pasaría si Israel le tiene no alcanzado las... Y luego, si el doctorado de Isabel, ¿eso le implicaría que la justicia internacional que no está cumpliendo con el curso cometido? Perdón. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Diga. En realidad, está la misma pregunta, pero está llegando con una cuestión, y es, ¿qué tipo de sanción se puede promover desde la justicia internacional si no va a tener algún diputado? ¿Qué? 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 Seguimos ahora. Vamos a contestar y... Esperaba contestar. ¿No haces cometido algún genocidio con los judíos? ¿Cómo justificar los judíos por los hereditas, mejor dicho, más de los judíos? ¿No han cometido un genocidio con el pueblo palestino? La defensa de las estates puede ser justificada si está dentro de la zona de las estates. Pero si es fuera de sus territorios, eso no es la defensa de las estates. Y no creo que hay juristas que saben que ABC puede acceder con las terminologías de defensa para criminal, belligerente, prolongado ocupación. Bueno, en el caso de la autodefensa hay situaciones que se puede justificar en los casos en los que se trata de un ataque sobre el propio territorio. Cualquier jurista que conozca las leyes sabe cuál es la terminología. Pero en este caso no se aplica a la situación de Israel. Además, no estamos hablando de proporcionalidad, pero ¿cómo debemos calificar entonces la situación en la que se trata de una ocupación criminal y belligerente? No. 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 whether Israel apply that or not it's not matter of will of Israel it's matter of the international political will when Israel see US veto the ceasefire at the Security Council, why they care? when they see Europe endorsing fully the terminology of self defense, why they care? when they see I mean everybody supporting it why they care? if you are not complicit if you are not part of that you know this is genocide and if the court decides the value of the court decision to be picked by politicians and to work accordingly if US Europe didn't do that this is invitation for the rule of jungle and this is the entire collapse for the world system since the second world war what Europe said to Russia is that had invaded and occupied Ukraine and it is evident that there was a work of coordination over the way that this case has been built by the part of Europe and the United States we have been long that is defined in the of Rome as a crime of aggression that viola the the most basic laws this means therefore that if we have a declaration or a verdict by the international of justice it is not a question of what it is to be Israel En realidad, para los israelíes, lo que importa es lo que haga la comunidad internacional, el mundo de la comunidad internacional. Porque si no, ya sabemos que en el Consejo de Seguridad habrá un veto, y eso por tanto a los israelíes no les importa nada. Sabemos que si Europa respalda esa política, a los israelíes, ¿para qué les va a importar nada? Esto es lo que nos hace cómplices, pero en todo caso, si hay una declaración, si hay un veredicto positivo por parte del tribunal, lo que importa es lo que hagan los políticos a partir de entonces. De qué modo trabajen sobre esas resoluciones, tomen en cuenta esas resoluciones y las apliquen. La mejor inventación que los Estados Unidos contribuyen a la humanidad, es una cosa. Ellos introdujeron la término de la right de la self-defección. Ellos son los que suggerieron eso. La self-determinación. Sorry. La self-determinación. La self-determinación significa No hay nadie que decidió en su nombre. Tú tomas la libertad, tú tomas la dignidad. Es no es un regalo de nadie. Es tu derecho, tienes que tomarla. Nosotros no vamos a ser buenos víctimas para la criminalidad. Nosotros no vamos a ser víctimas para la colonia racista colombiana. Nosotros somos convocados por la right de la self-determinación. No recuerdo ningún tipo de personas en la tierra o nación liberados por la decisión de la justicia. Resortando a la justicia, nos muestra que tenemos una superioridad moral, legal, humana en los criminales. La mejor noción que ha inventado los Estados Unidos en la terminología política es el derecho de autodeterminación. Esto significa, derecho de determinación, significa que uno tiene derecho a decidir su futuro. Significa que uno toma sus libertades. No se trata de un regalo. Se trata de un derecho y de algo que se debe tomar. Nosotros nos llegamos a ser buenas víctimas y nos llegamos a ser buenas víctimas de una ocupación colonial, de los restos de un occidente colonial. Y reclamamos, por tanto, el derecho de autodeterminación. No ha habido ningún pueblo que se haya liberado como causa de una decisión de un tribunal. Lo que la decisión de un tribunal nos puede dar, eso sí, es un sentimiento de superioridad moral, de superioridad legal sobre quienes son responsables de la ocupación y la posibilidad de salir de la ley de la Jumbo. Bueno, había una pregunta. Ha preguntado, compañero, ¿qué sucede si imponen medidas cautelares? Y luego, también la pregunta primera, que era sobre el comercio de armas español. que Santiago se ha ofrecido a responder a más detalles la decisión la decisión relacionada a la vida a Europa a los Estados Unidos cuando la ICJ decidió y dio su opinión sobre Namibia en ese momento había un boycote en Sudafrica empezó en Europa y terminó en Estados Unidos y el Sudafrica Apartheid Sistema recibió el mensaje muy bueno y se quedó y se quedó y se quedó y se preguntó ¿por qué Europa deales con Israel como eso? hay un acuerdo entre Israel y la EU 63% de Israel traíd contactos exempted Israel con no visas more israel part of the part of the football league part of the academic cooperation part of the space scientific comité part of the they have twinning with the European cities they have youth exchange program why israel rewarded article 1 of the association agreement say simple thing if israel violate international international material loads this agreement should be suspended immediately but they are not suspending it it's more so Europe do have teeth they undermine their power they can make big big difference it's shame that in Gaza and in Palestine people look to Europe and to US as complicit in the pain and suffering I mean they are shedding I mean every day and the destruction they are having it's a time to wake up for your legal human occupation the decision of the international justice justice concierne a Europa and the United United when the international justice has given a opinion or there have consequences for example recordemos the case of Namibia the case in which there was a boicot against Sudafrica un boicot que comenzó en Europa y que terminó en los Estados Unidos y que consiguió finalmente la eliminación del apartheid sudafricano por esas mismas razones por las que yo me pregunto cómo pueden existir cosas tales como el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel un acuerdo que recompensa a los israelíes les permite exenciones comerciales les permite prescindir de visa de visados les competiciones deportivas en fútbol en la cooperación académica en la cooperación espacial en los procesos de hermandad entre las distintas ciudades en programas de intercambio de jóvenes ¿por qué se recompensa Israel? El artículo 1 de ese acuerdo dice que en caso de que Israel viole los derechos humanos ese acuerdo se vería inmediatamente suspendido ¿por qué no ha sucedido nada? ¿por qué no se ha aplicado consigue de ese modo es minar su propia capacidad minar su propio poder y esto es algo que entre los palestinos tiene su importancia porque miran a Europa igual que miran a los Estados Unidos los consideran cómplices cómplices en ese dolor en los dolores en ese sufrimiento causado así que la cuestión es que hay que despertar hay que despertar y utilizar todos los recursos humanos ilegales para salir de esa ley de la se acuerda que la pregunta era si se sigue como si no con armas o no 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 de los ha sido ese el ministro Álvarez ha declarado que España no vende armas y las omisiones son igual de importantes se ha dicho no vende armas y no dice que no compra armas es que España compra armas otra cosa es que pueden justificarlo en que los contratos son anteriores pero si tuviera valor y tuviera voluntad no compraría armas y puniciones para en el máximo eso es un arma te mata como miembro de la comisión de defensa de la defensa de la defensa de la protección libre de abogados organizadora de abogadas organizadora del acto junto con la comisión de derechos civiles y políticos queremos agradecer de nuevo a todos vuestra asistencia así como a las personas que han hecho posible este acto agradecemos por su presencia a Raji y también agradecemos su presencia al señor embajador de Palestina de Palestina queremos que tanto señor embajador como Raji se lleven el testimonio igual que se llevan hace dos días el testimonio de la solidaridad masiva del pueblo español de las calles de toda España queremos que se lleven también el testimonio de la solidaridad de la abogacía madriña al menos de la abogacía más comprometida porque de la abogacía oficial del Justo Colegio de Abogados de Madrid existen dudas por su tibieza es cierto que nos ha cedido estas instalaciones en la tarde de hoy para este acto pero cuando planteamos el tema de la solidaridad con el Colegio de Abogados de Palestina nos encontramos con algo más que difícil tenemos noticias de que el Colegio de Abogados de Palestina de Palestina Bar Association fue bombardeado el 9 de octubre y fue absolutamente destruido presentamos ante el Colegio pruebas fotográficas del mismo y sin embargo no obtuvimos ninguna respuesta ni solidaridad aprovechamos aquí la presencia de Rayy y del señor embajador para que nos testimonien que efectivamente esto es cierto porque hubo incluso algún miembro de la Junta de Gobierno que puso en tela de juicio la realidad de tal y nada más muchísimas gracias por todo Rayy muchísimas gracias en Rayy por tu ejemplo por tu profesionalidad por todo tenemos un poquito más de tiempo Begoña se tiene que grabar Gracias a todos y a todos los que habéis sobre todo este acto aparte de la expresión genocidio entre la población y entre de alguna manera una visión del mundo conforme a los derechos humanos hay una palabra que se nos supone que es la palabra impotencia sobre todo la deben conocer la debe conocer la población de las actas particularmente las mujeres que están sufriendo en carne propia una represión feroz pero la sufrimos también todos nosotros mi pregunta es muy sencilla ¿qué podemos hacer los populistas que estamos aquí que no están aquí en nuestro país para ayudar mucho podemos hacer que no están aquí lo que significa solidaridad con los palestinos me imagina en esa parte del mundo tienes todo este pein y sufrim todo el descanso alrededor de la noche el dolor de la vida la criminología la crueldad de la ocupación la crueldad de la ocupación la starving la descanso la descanso y se 3 comité personas del mundo de Tokio de Nueva York de Madrid de Pamplona de Nice de Paris de Londres de Liverpool de Hague de Madrid 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 Somos las piedras del valle, estamos y seguiremos estando donde hemos estado siempre. Pese a todo el sufrimiento y pese a todo el dolor, vamos a continuar, no vamos a cejar, no tenemos derecho a cejar, a abandonar. También recibimos la solidaridad de toda la gente que se compromete en todo el mundo porque sabemos que estamos en el lado bueno, en el lado correcto de la historia y que defendemos una causa que es justa, que es justa y ecuánime. Así que esa solidaridad nos da más determinación, nos refuerza en la idea de autodeterminación porque no tenemos el derecho a abandonar esa esperanza. En realidad lo que tenemos es una suerte de optimismo estratégico, optimismo en que finalmente venceremos y venceremos como pueblo libre porque un pueblo libre es aquel que decide de por sí, aquel a quien no hay que decirle que es lo que tiene que hacer porque buscará por sí mismo ese camino y a eso contribuye esa solidaridad. Gracias. Aunque se está acabando el tiempo, nuestro compañero José Luis ha hecho una pregunta, una solicitud de que si podía dar testimonio del bombardeo del Colegio de Abogados. Ya que aquí en este colegio lo están negando. Gracias. 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 Ahora, of course, I mean, la朝-Yembar association de gobierno de Gaza, was targeted, I mean, by the Israeli Occupation Forces, and it was hit with the F-16, but it was the F-16, so es casi completamente destruyendo pero no solo la barra asociación fue la entera área lo que se llamaba el dahya dukken la entera y la quarta y la entera y la quarta donde la barra asociación no existe no existe en el mundo y esto es lo mejor en este mundo como la dirección de la ley que trabajan en la universidad en la ICC y en la ICJ We are terrorists in suits Literally Terrorists in suits We are doing Lawfare We are the agents Of the terrorist organization We are Misusing International law And international material law And human rights That's why We are blacklisted All of us Who are involved In such activities And they don't stop Talking About such lawyers Involved in these activities They try all the way long To give us I mean the hell of time Through different procedures Through different measures They have Two organizations They are like The right arms Of His Excellency Baby Netanyahu They are going round They are going round In Europe In Europe And U.S. Writing Inciting Provocating Just about us It's the NGO It's the NGO And U.N. And U.N. Watch Two organizations They go to every foreign ministry In Europe They go to every parliament They go to Funding organizations I mean any Who has any relation Or they assume Having a relation They go and they provide them With very classified information How terrorist we are How ugly And doing I mean terrorist activities Against Israel It's a big shame That bunch of Palestinian lawyers And international lawyers Who form The Palestinian legal team At the ICC And I have the honor To be the coordinator Of this deal We are able To make Israel Unable To stand in front of us At the ICC Their biggest fear To stand in front of us So bunch of lawyers We don't exceed that Sixteen lawyers We are able To make Israel Bow And not to appear For one single time At the ICC And I think At the ICJ After they witnessed The opening session Their body language And their submission Showed how shaken They were So We have As lawyers Oath We will not forget Or forgive Those who committed The crimes Against Palestinian people Against Palestinian women And children And definitely Will be loyal To their blood Pain And suffering We will make sure We will make sure That all those Criminals Who involved One day They will face Justice And dignity And justice For Palestinian victims Will be restored Thank you Thank you Thank you Respecto a la Asociación de Abogados Palestinians Respecto a la Su sede fue destruida Fue objetivo De la aviación Israelí De los fue destruida casi por completo y no solo la sede de la Asociación de Abogados Palestinos sino toda la zona, siguiendo lo que se llama la doctrina d'Afia, es decir, todo el barrio no hay edificio en pie, no se puede decir que siga existiendo pero además es que hay una cosa que tiene que estar clara que nosotros como abogados, como abogados palestinos, como abogados internacionales que han recurrido a la jurisdicción universal, que han recurrido ante el Tribunal Federal Internacional ante la Corte Internacional de Justicia, somos considerados por los israelíes como terroristas con traje terroristas con traje literalmente, terroristas con traje que nos dedicamos al lawfare a una especie de terrorismo legal, que somos agentes de una organización terrorista que estamos pervirtiendo la ley, el derecho internacional, el derecho internacional humanitario que además estamos en listas negras, nos colocan listas negras y a la que los criminales que involucran un día se enfrentarán la justicia y la dignidad y la justicia para las víctimas y las víctimas serán restaurados. Gracias. Gracias. Respecto a la Asociación de Abogados Palestinos, su sede fue destruida, fue objetivo de la aviación israelí, de los EF-36, de los EF-34, fue destruida casi por completo y no solo la sede de la Asociación de Abogados Palestinos, sino toda la zona, siguiendo lo que se llama la doctrina Daphia, es decir, todo el barrio no hay edificio en pie, no se puede decir que siga existiendo, pero además es que hay una cosa que tiene que estar clara, que nosotros como abogados, como abogados palestinos, como abogados internacionales que han recurrido a la justicia universal, que han recurrido ante el Tribunal Penal Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia, somos considerados por los israelíes como terroristas con traje, terroristas con traje literalmente, terroristas con traje que nos dedicamos al lawfare, a una especie de terrorismo legal, que somos agentes de una organización terrorista, que estamos pervirtiendo la ley del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, que además estamos en listas negras, nos colocan listas negras, y somos gente a la que los israelíes tratan de dañar de cualquier modo posible o de hacer nuestra labor lo más difícil posible, y además los israelíes cuentan con organizaciones, incluso con organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo este trabajo, que hacen el trabajo de Bibi Netanyahu, que es gente que escribe, que provoca, que incita una acción en contra de nosotros, ayuda a su ONGs, Monitor y UN Watch, que se dedican a ese trabajo, que se dirigen a cualquier organización que tenga relación con el problema, que les envían o les presentan información clasificada que muestra hasta qué punto nosotros somos una suerte de terroristas, pero debo decir que es una, que nosotros sabemos que el mayor temor que los israelíes tienen es tener que aparecer ante, que el mayor temor que los israelíes tienen es tener que aparecer ante un organismo internacional. Yo sé lo que esto significa porque, por ejemplo, conseguimos que los israelíes, bueno, por así decirlo, no se presentaran o fueran capaces de afrontar los procedimientos legales que tratamos de llevar a cabo delante del Tribunal Penal Internacional, ese es su mayor temor. Se pudo ver en la sesión inaugural del Tribunal Internacional de Justicia hasta qué punto cambiaban, cambiaban su presentación, incluso en su lenguaje corporal se notaba hasta qué punto estaban conmocionados y lo que sí tengo claro es que nos hemos juramentado en que no vamos a olvidar ni vamos a perdonar en que todos aquellos que han cometido crímenes contra el pueblo palestino, contra las mujeres, contra los niños, si queremos ser leales ante toda esa sangre, ese sufrimiento, ese dolor, nos hemos prometido que todos esos criminales, todas las personas que han cometido esos crímenes algún día tendrán que verse y algún día se verán ante la justicia. Aplausos Cerramos ya el turno de preguntas, respuestas. Bueno, yo no puedo dejar de recordar que cuando hablo de terroristas con traje y de listas negras, me ha pegado un codazo que al compañero, pues yo he venido para la ocasión, y si a ellos les llaman terroristas es precisamente porque están causando terror a los poderosos, y en esa medida es un orgullo estar nosotros como asesoría libre de abogados y abogadas a su lado. Solo agradecer que es verdad que habéis hecho las preguntas cortas, directas, también agradecemos la presencia aquí, aquí hay gente de la abogacía, gente de fuera, gente de más lejos, porque queremos dar por hecho que hay un par de agentes del Mossad que no estaríamos defraudados, como igual, es señal de lo que estamos haciendo muy importante. Y ahora María va a cerrar el acto y va a comentar las próximas acciones terroristas que tenemos ahora. Muchas gracias de nuevo, Brad y Paulo, gracias. Y gracias a todas y a todos por venir. Y bueno, pues nuestras próximas acciones a las que os invitamos van a tener lugar miércoles, este 24, que se celebra, o se... bueno, no sé si exactamente una celebración, porque no estamos precisamente de celebración, pero se conmemora el Día de la Abogacía Amenazada, que internacionalmente se ha tomado este día en homenaje a las compañeras y compañeros de la matanza del despacho de Atocha, y a las 12 va a haber una concentración de homenaje a las compañeras y compañeros del despacho de Atocha, creo que en la Plaza de los Cubos, a las 12 y la nuestra, a la 1 y media, ¿no? 12 y media. Ah, perdón, 12 y media, ya estoy diciendo mal. 12 y media en la Plaza de los Cubos, en homenaje a las compañeras y compañeros del despacho de Atocha, y a la 1 y media, este año hemos elegido, cada año se elige un país de abogadas y abogados que sufren persecución y en muchos casos desapariciones o incluso asesinatos por la labor que desarrollan, y este año se dedicamos a Irán, así que será la Embajada de Irán, y esperamos veros allí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.